Tía, ¿qué pasó? Nada, nada, mamá, todo está bien, mamá, todo está bien. ¿Estás segura? Feliz día, mamá. Ay, mi hija, tan lindo, gracias. Pero no sé por qué creo que me estás escondiendo ahí atrás. Yo nunca te he contado nada, mamá, no. No, mamá, no hay nada. Acá está. ¿Y esto? Lo que pasa es que quería hacerte una comida especial por tu día, tú sabes, mamá. Oh, qué linda. ¿Qué te parece si por mi día especial yo te preparo algo a ti? Sí, está bien. Algo saludable. Pero rico. Pero saludable. Y rico. ¿Mamá? Mamá, ¿estás bien? Sí, estoy emocionada porque ya sé qué cosa te voy a preparar. ¿Qué me vas a preparar? Un delicioso wrap integral y una ensalada de fruta, ¿qué te parece? Sí. ¿Qué te parece si me ayudas? Sí, sí, sí. Lo primero que tenemos que poner son una tortilla para ti y una tortilla para mí. Segundo paso, una lechuga que sea lo suficientemente grande como para que cubra toda la tortilla. Y ahora tenemos que poner dos tajadas de jamón de pavo enrollada. Agarramos un poco de pecanas que tiene cobre y magnesio y además son riquísimas. Y luego enrollas y te va a quedar así, mira, perfecto. ¿Y para la ensalada? Para la ensalada no sabes. He comprado tus frutas favoritas. Tenemos arándanos que te van a ayudar a estar atenta en clase para que no te estés distrayendo, Lucía. He comprado agua y manta que te va a ayudar a no tener acné cuando seas grande. Y por último tenemos fresas que son deliciosas y un poquito de coco rallado. Lo primero que vamos a hacer es poner toda la fruta en este envase. ¡Vualá! Bueno, le voy a poner una fresa más. ¿Y las fresas? Lucía. Aquí no pasó nada. No ha pasado nada, ¿no? Y tu boca llena de fresa, ¿qué cosa es? Mira. Listo. Ya, mamá, vamos a comer. No, no, yo también quiero fresa, qué rico. Sí, yo voy a esto. Yo voy a esto, qué rico, vamos.